Buenos días familia, hoy ensalada de lentejas Echamos las lentejas en la olla, las hemos tenido hidratando toda la noche y cocemos 3 minutos El apio le da frescor Tenemos las lentejas ya frías Ahora vamos a ir montando la ensalada Tenemos ya todas las verduras partidas Pues ahora lo vamos a ir echando como por capas La zanahoria Pimiento rojo Pimiento verde La cebolleta El palmito El apio como he dicho que le da mucho frescor a las ensaladas El tomate Y otra capa de lentejas Esto es una ensalada que no dejamos de comer legumbres Ahora en verano y es muy refrescante Ahora vamos a hacer la vinagreta Echamos 6 de aceite Vinagre de jerez Emulsionamos Echamos una de soja Una cucharilla de miel Añadimos un poquito de sal Añadimos un poquito de sal La vinagreta Que se vaya impregnando todo Mezclamos bien Buenísimo Ya lo tenemos mezclado todo bien Ahora vamos a emplatar Unos pimientitos lágrima La ensalada de lentejas está lista para comer Que aproveche Si te ha gustado el vídeo Dame un ok Y suscríbete